hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión traigo un vídeo en plan resumen del año para que sepáis a nivel de números cómo ha funcionado el tema del canal y las perspectivas de cara a este 2022 para empezar que sepáis que este año he publicado 275 vídeos nuevos ya tenemos 720 vídeos en el canal hemos llegado a 9.300 suscriptores este año hemos subido casi 5.000 compañeros más gracias a todos estos nuevos que os habéis apuntado al canal y si no estáis suscritos a ver si os suscribís que así tenemos más fuerza para que las empresas los envíen que poder analizar más productos en el canal hemos tenido 750 mil visitas 750 mil visitas me parece una pasada 50 mil horas consumidas por los compañeros 50 mil horas de consumo de vídeos de mi canal está súper bien he tenido 36 mil likes que también está bastante bien no digo los likes porque tampoco lo he podido encontrar pero la verdad es que hay poca gente que da dislikes por esta parte tengo una comunidad muy sana y estoy muy contento con vosotros porque siempre me estáis apoyando haciendo comentarios es una pasada todos los cracks y unas cracks el vídeo más visto del canal tiene 60 mil visitas que es un vídeo sobre las oculus quest 2 y sus características ocultas sois un 5 por ciento de mujeres y un 95 por ciento de hombres cada día van creciendo más las mujeres pero ya veis que muy poquito a poco pero bueno un 5 por ciento de mujeres casi soy 600 chicas que seguís el canal muy bien a todas la edad media de los seguidores del canal es entre 25 y 55 años sí que tengo por debajo y por encima pero esto sobre todo es la media ya veis que sois bastante gente adulta ya veis que el target es gente bastante adulta también es por mi perfil que soy un tío bastante serio ya con su edad y sus canas y creo que la gente que me sigue es por eso por el tema de seriedad ya sabéis que soy bastante serio pero bueno yo supongo que por esta parte es la parte que os gusta he creado todo tipo de vídeos ya sabéis que aquí tenemos una comunidad bastante dividida hay a los que sólo nos interesan los videojuegos de realidad virtual a los que se interesan los tutoriales a los que os interesan las noticias los metaversos la verdad es que tengo todo tipo de audiencia pero me gusta aportar para todos los grupos me gustan los juegos pero también me gusta enseñar me gustan los metaversos me gustan las noticias y me gusta ampliarme a nuevos segmentos por ejemplo este año que he cambiado el pc he podido empezar a tocar títulos de steam vr y juegos de pc que hasta ahora por el pc tan limitado que tenía no podría traeros contenido y en esta parte del vídeo me gustaría que me dejarais comentarios que os gustaría que aportara de cara a este 2022 seguimos igual tenéis ganas de nuevas secciones no sé dejármelo en los comentarios qué ideas tenéis yo intentaré ayudar desde mi punto de vista a ver cómo puedo contribuir a traer valor a la comunidad también está creciendo mucho el grupo de telegram que es una manera muy directa de estar en contacto conmigo y con toda la comunidad así que también nos dejaré el telegram en los comentarios para que os podáis unir al grupo también le estoy pegando caña últimamente al metaverso de alt space he vuelto a crear la comunidad hispana del metaverso de alt space que es una pasada somos un montón de compañeros y hacemos un montón de historias desde ir a ver exposiciones conciertos de música nos juntamos para hablar de tecnología bueno hay una gran comunidad y conoceréis a un montón de gente en el metaverso con vuestro avatar también os dejaré el número del mundo esperando que este año llegue horizon a nuestras oculus quest en europa y en españa también voy a crear una comunidad dentro de horizon ya somos un grupo de creadores que me van a ayudar en este proyecto de cara al 2022 también quería comentar que la comunidad de youtubers y streamers de realidad virtual en españa la verdad es una gran comunidad de muy buena gente un saludo alejandoro a paco taco a jugón virtual al tito vr a virtual games y a todos los compañeros y compañeras que aportamos valor a las comunidades de realidad virtual que lo que queremos hacer entre todos es aportar valor que conozcáis este nuestro hobby que es la realidad virtual y entre todos sumar y esto sí que lo tenemos aquí en españa tenemos una comunidad de creadores que todos tienen muy buen rollo y hay muy buena comunidad por cierto también me dejaba a la gente de real o virtual que es el portal de referencia de la realidad virtual en españa y en europa así que esto un apoyo a todos los compañeros para seguir creando contenidos y que estéis entretenidos y al día de las novedades de la industria de la realidad virtual y bueno poco más que aportar daros un buen año a todos que este 2022 sea un buen año mejor que estos dos últimos años que hemos pasado con el tema de la pandemia esperemos que este 2022 sea mucho mejor espero que el canal siga creciendo compartir los vídeos y sobre todo dejarme comentarios y feedback sobre todo dejarme comentarios y feedback que es lo que me ayuda a seguir creando contenido y vamos a dejar el vídeo aquí nos vemos el próximo año aportando contenido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!